Hola amigos de Cancha Abierta, hoy estamos en los Estudios Venezolanos de Televisión con Así suena con Rubén Jiménez. ¿Quién es Rubén Jiménez? Hermano, yo no sé, pero yo tengo aquí a alguien que está bien vestido, bienvenido. Gracias Ryan, gracias. No sé quién es él, presenta. Yo soy Rubén Jiménez, el conductor de este programa. ¿Con qué de paso dirige Ryan? Rubén, Rubén, esto es un programa deportivo. ¿Tú hiciste deporte cuando eras chamba? Claro, yo intenté hacer deporte, mira, yo estudié cuando estaba a los cuatro años, mi papá me compró todos los equipos de béisbol y yo jugué béisbol, me dieron un pelotazo el primer día y no fui más. El segundo día le dije a mi papá, con chaleque, me tienen una cosa de natación, me ahogué y no fui más. Te ahogaste, te ahogaste, pero sí yo todavía. ¿Te sacaron el agüista por la espalda? No, 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 ni intentaron tampoco. Me dieron una patada y realmente no fui más. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y en educación física? ¿De reparar de educación física? No, no, mire, fui muy bueno en esto de ser toallero y agüero, eso fui perfecto en el deporte. ¿En serio? Claro, hermano, mira, yo repartí agua con la gente de una empresa reconocida, pues no puedo decirlo. No, 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 mira que después me la cobra. Y me dediqué a la música y por eso se moja se suena. Mira, tremendo programa Ryan, que todo el mundo, por favor, que estén en esta entrevista, tiene que ver cancha abierta, que de verdad este programa sí tiene cancha. Rubén, ¿cómo eres tú? Como locutor. Excelente, ¿por qué? ¿Te gusta agarrar el micrófono? No, yo prefiero que alguien me lo agarre y yo puedo hablar, sin ningún problema, sí. Bueno, Rubén, para que sepan, también es músico. Correcto, por eso no hice nunca deporte y me dediqué a la música, pero tú sabes que algunos chinos que vivieron en Holanda y estuvieron en Francia, yo estuve muchas veces en lo que era, yo recorrido una gira que tuve por el mar Caribe y el Pacífico, pero por debajo. Ellos descubrieron que en la música, cuando tú bailas, cantas y tú ejercitas en la tarima, eso también es un deporte. ¿En serio? Sí, un deporte, un deporte a profundidad, un deporte que es bien pago, de paso. Yo pensé que tú hacías pesa. ¿Por qué? Esta es la barriga de Rubén Jiménez, gracias Rubén por estar aquí en Cancha Abierta. Cancha Abierta, no te lo puedes perder. Irizado, Asesuena por Venezuelan Televisión con Ryan también. Rubén Jiménez en Cancha Abierta. En Cancha Abierta. Llévatelo, pues.